Bien, pues aquí tenemos, en esta ocasión, es una explorer de nuestro amigo Yves Rose, del grupo de rock Yellow Rose, y es la segunda explorer que le vamos a hacer. En su día ya le dimos una blanca, y bueno, pues está todavía no tenemos bien definido el diseño que le vamos a hacer, pero va a predominar, pues igual que en la otra, motivos de rosas, rosas amarillas. Ahora suavemente, ve girándola. Ya tenemos lo que va a ser el acabado inicial de la guitarra. Su dueño quiere que sea una guitarra bastante llamativa, bastante brillante con los focos, y entonces el golpeador que traía antes blanco, pues no nos reúne condiciones, digamos, para el conjunto. Entonces vamos a hacer un golpeador que también destaque con los focos y los brillos. Vamos a hacer un golpeador de espejo. Vamos a hacer un golpeador de espejo. Vamos a hacer un golpeador de espejo. Gracias. 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 ¿Estás quieto ahí? Las palas también. Si no voy a ir escuchando, se va a tratar con... ¿Eh? Estoy quieto que yo soy el que hago. Como refleja la guitarra lo que es así a plena luz del sol, que sería lo mismo que hacerlo con los focos de un escenario. Y bueno, pues ya el siguiente paso que nos queda es montar pastillas y arrajes y demás. Gracias. 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 De acuerdo. Gracias. Gracias.